¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, yo estoy muy contenta porque hoy les traigo un videíto especial Sus experiencias paranormales, ya ustedes saben que en cada video de esta serie selecciono tres historias que ustedes me hayan enviado a mi mail Si no saben cuál mail está, está en la cajita de descripción, entonces simplemente tienen que abrir esa cajita Ahí está el mail, me escriben ahí pues su experiencia, su historia, si tienen fotos, videos, audios, todo, me pueden enviar Y yo aquí muestro, entonces cada video yo muestro tres, entonces el día de hoy ya seleccioné mis tres historias que les voy a contar el día de hoy Todas están fuertes, cada una con diferente tema, porque ya ven que de repente se juntan varias de que todas de muñecas o dos de muñecas o dos de brujas o dos así Esta vez son todos temas diferentes, así que no importa el tema de tu experiencia, si sea como cosas raras con brujería, con muñecos, con juguetes Simplemente así como algún sueño raro que hayas tenido, todo me lo puedes enviar Obviamente que sea con respecto a lo paranormal, ¿verdad? Porque pues de eso se trata este canal Pero bueno, antes de comenzar les recuerdo rápidamente que ahorita estoy grabando en mi cuarto Porque me están arreglando mi camioneta y pues no tengo que moverme, la casa de mi mamá está lejos de aquí Entonces pues por eso no he podido ir a casa de mi mamá a grabar, pero vamos a grabar aquí estas semanas Y bueno, recuerden suscribirse a pesar de que aquí no esté Choc Choc y yo nos ponemos muy contentos cuando ustedes se suscriben Y aquí van a estar apareciendo mis redes, recuerden que tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter Entonces estoy activa, de verdad todos los días estoy publicando en todos lados Así que por ahí los espero y que les parece si comenzamos ya con estas historias Para que ustedes también puedan opinar sobre estas experiencias del día de hoy Adelante con este video Ok, esta primera historia es de Daniel Me parece que nos la envió a Stan de TryStan o a mí Porque al principio decía Stan y al final decía Marijo Entonces bueno, no sé si ya apareció con Stan, pero aquí pues va a ser la primera vez que cuenten la historia de Daniel Y Daniel nos cuenta la historia de cómo fue y cómo han sido sus malas experiencias con las figuras del niño Dios En México sí, bueno, desconozco realmente sin toda Latinoamérica Yo creo que sí Son como comunes que en casa de personas que obviamente sean religiosos y demás Pues tengan este tipo de figuras Les voy a poner una por aquí para que ustedes vean a cuál me estoy refiriendo El caso es que la mamá de Daniel tenía en un mueble dos figuras del niño Dios y ahí las tenía Obviamente Daniel era chiquito y le decía Mira, no agarres mis esculturas porque no son juguetes A pesar de que pues a lo mejor se va con un muñeco No son juguetes, no las va a desagarrar Y Daniel obviamente la obedecía y no agarraba nada Aquí el detalle es que la mamá de Daniel desafortunadamente fallece Cuando él apenas iba a cumplir cuatro años, estaba muy chiquito Y su papá se casa a los pocos meses de nuevo Y su madrastra pues traía una... O sea, tenía una hija, lo cual fue la hermana de Daniel Que era un poco más grande que él en ese entonces Pues cuatro años era muy pequeño El caso es que pues llegan a vivir allá en la casa de Daniel Y pues todavía estaban estos niños Dios ahí, les digo, en esta vitrina Por lo cual esta niña, la hermana de Daniel Pues abre la vitrina y los agarra Daniel trata de impedirlo y le dice Oye, no, no los agarres que pues no, o sea, son de mi mamá Y pues no son juguetes, no los agarres Y la niña, les digo, pues era un poco más grande Le decía como, ay, no pasa nada, nada más que no se te caiga y ya El caso es que obviamente al ser una figura religiosa Pues tenía, ya saben, como este aspecto angelical Que tienen casi todas las figuras, pues de Dios Entonces tenía como este aspecto angelical y demás Pero al momento, o sea, y Daniel lo conocía Conocía el aspecto de estos muñecos porque pues tenía mucho tiempo viviéndolos Pero el caso es que cuando su hermana agarra la figura y se la pasa Dice que ese aspecto como de cara angelical Algo cambió porque no tenía para nada una cara buena O sea, dejen ustedes ese aspecto angelical No tenía cara buena, o sea, parecía totalmente lo contrario Por lo cual él se asustó y lo que hizo fue como que aventarle el sillón Y ahí dejarla, e irse O sea, ya no quiso saber nada No se rompió ni nada, pero fue así como Ay, qué feo, ya me voy Entonces bueno, eso pasó, les digo, cuando era muy muy pequeño Entonces, crece un poco más Pasan un poco los años Y él seguía con esto, o sea, todavía no se le puede acercar a los niños Dios Por esto que le había pasado Entonces le platicó una prima suya Que esa prima era como muy religiosa Y le dice, mira, fíjate lo que me ha pasado, no sé qué Y su prima, pues le dice, no, pues tienes que lanzar tu miedo Y pues la mejor opción que se les ocurrió como para vencer el miedo Fue que Daniel agarrara literal al niño Dios Se durmiera con él toda la noche Y como que así como que ya lo iba a superar, ¿no? Entonces bueno, pues Daniel hizo eso Tomó la figura de yeso, se la llevó a su cuarto Y bueno, dice que en la noche escuchaba como cascabeles, ¿no? Así como que, pues como cuando le pones a tu perro, a tu gato un cascabel Así como que se movían Y pensó que era su perrito que recién acababan de adoptar Porque sí le habían puesto un cascabelito Y pues bueno, así como que escuchaba algunos ruidos raros Pero no fue tanto así como que el impacto que dijo Bueno, al día siguiente se desperta Se da cuenta que el perro no encantó al cuarto Porque la puerta estaba cerrada Y que a los pies de este niño Dios Bueno, los pies los tenía como un poco sucios O sea, eso fue lo primero Como si se hubiera levantado y hubiera caminado Y segundo, había unos cascabeles por ahí tirados en su cuarto Cosa que no había ahí Entonces fue como que no En vez de superar mi miedo Pues lo alimentó más Y no solucionó absolutamente nada Este miedo siguió hasta que O sea, literal Daniel ya está en la universidad Un día su maestro, pues de la universidad Llega con un niño Dios Porque pues recién lo acaba de recoger Y él desde que, o sea, Daniel desde que lo vio Se empezó a poner muy nervioso Porque pues tenía este temor desde antes Entonces se empezó a poner nervioso No podía, se empezó como así como Ya saben, impacientar Y Daniel era una persona muy participativa Pues, o sea, le caía bien Era muy sociable Entonces era el favorito del maestro Porque siempre participaba Y pues todo, ¿no? Y pues sus amigos También conocían mucha gente en la universidad Entonces que Daniel estuviera serio Y callado no era algo normal en la clase Por lo cual el maestro, pues le llama la atención esto Y le pide que participe Daniel estaba nervioso Empieza a trabarse Así como que Así como que Pues ya saben Como que no saben ni qué decir Y pues su maestro así Que tienes, o sea, ¿estás bien? Y él volteaba y volteaba a ver al niño Dios Porque no podía Porque para él Ya no tenía este rostro angelical Sino que otra vez tenía La imagen esta de una cara no buena En la figura Por lo cual él se salió Dice que se fue al baño La gente le decía Oye, ¿estás bien? Están bien, estás muy pálido Porque mucha gente lo conocía Y el de que sí, sí, estoy bien Llegó al baño Y literal vomitó Pues del miedo, del nervio De todo De ver al niño Dios En figura Total, esto escaló tanto Que Daniel se desmayó Y cuando despertó Estaba en la enfermedad de la escuela Dice que Tanto ha sido el impacto De todo esto Que hasta el día de hoy Todavía no puede ver las figuras Entonces ¿Ustedes qué opinan? Ok, es tiempo de la segunda historia Esta historia es de Mercedes Mercedes es de Guatemala Y nos cuenta algo Que vivió ella Y su familia Cuando era pequeña Esto pasó aproximadamente Cuando ella tenía Unos cinco años Y ella ya es adulta Ahorita Pero bueno El caso es que Pasaba mucho tiempo En casa de su abuela Donde vivía su abuela Y su tía Ahí en esa casa Pues llegaban muchos primos Estaba su hermana también Pero ella Al ser más chiquita Como que nadie quería jugar con ella Entonces ella Pues se acabó acostumbrando A estar solita A jugar solita A ella toda sola Porque Sus primos Si entraban Y salían de la casa Y demás Pero pues no le hacían mucho caso Porque ella era la pequeña Y les digo Pues como que no No la juntaban mucho Total Dice que un día Ella estaba jugando En la parte de arriba De la casa Estaba ella sola Y que vio Que por las escaleras Subió una niña Obviamente Pues esto de que Entrara y saliera Gente a su casa Era normal O sea Entraban sus primos Sus tíos Amigos Amiguitos De los niños Y todo Entonces vio que Alguien subió Pero cuando la vio Dijo Ah es mi prima Porque tenían una prima Que no No frecuentaba mucho Porque vivía lejos Pero si la conocía Entonces para ella Era súper O sea Idéntica Y que dijo Ah es mi prima O algo así O sea Como que Sabía Y no sabía Al mismo tiempo Que era ella Pero el caso Es que bueno Según ella Era su prima Entonces se ponen A jugar La niña ahí llega Y pues ya Entonces empiezan A jugar Y después de un rato Ella recuerda Que realmente La niña Nunca hablaba La única que hablaba Pues era Mercedes Pero jugaban Y se la pasaban Muy bien Incluso cuando ya Era hora de comer Y demás Mercedes no quería bajar Porque pues estaba jugando Y le decía Que bueno Pues te subo tu comida Y ella le decía Sí pero pues Trae para ella también O sea trae dos platos Y ellos así de Ah Ok chido Han de haber pensado Que era un amigo imaginario O demás Pero bueno Esto fue escalando O sea Ya no quería hacer nada Quería estar ahí De hecho sus papás Los papás de Mercedes Llegaban ya cuando Terminaban de trabajar Por ella Y por su hermana Ella apareció a su casa Y muchas veces Mercedes los convencía De que no me quiero Ir a mi casa Me quiero quedar aquí a dormir Porque quiero jugar Con la niña Pues todo el tiempo Que se pueda Pues bueno Algunas veces Si la dejaban Algunas no Pero una de esas veces Que sí la dejaron Dice que O sea por un lado Estaba muy contenta Jugando con la niña Pero de noche Se quedaban su abuela Su tía y ella En el mismo cuarto Entonces sintió Algo O sea algo extraño O sea algo la despertó Algo extraño Y o sea Sintió como que algo Se movía por las escaleras Y ella sabía O sea Ella presentía Que era esta niña Porque nunca veía Que se iba O sea simplemente Como que ya vamos A dormir Pues bueno Ella a lo mejor Se fue al baño Pero nunca veía Que esta niña Se fuera de su casa Entonces ella decía No pues es que Esta niña O sea Ahí anda en la casa Y pues le dio miedo O sea Llegó un punto En el que sí Es mi mejor amiga Quiero comer Y todo con ella Pero me dio miedo Pero bueno Esto no fue todo Ya que realmente Además de estos sucesos Con esta niña También les empezaron A pasar cosas Y en la casa Les tiraban cosas Escuchaban pasos Y todos estaban abajo Escuchaban cosas arriba Y ella Mercedes Insistía en estar arriba Y no quería bajar Ni nada Al punto en el que Las tías decían A ver Me voy a subir a escondidas Para ver con quién Está hablando Porque solo escuchaban Que hablaba y hablaba Obviamente subían Y veían que Pues estaba ella sola Que estaba hablando Ella sola Pero bueno Para Mercedes No estaba sola Estaba hablando Con su prima O sea Todo estaba Un poco confuso Pero bueno Entonces todo estuvo Como relativamente normal Hasta que llega un punto Un día En donde llega La prima Real Que vivía lejos Que Mercedes conocía Pero no frecuentaba mucho Y la ve llegar Y le dice como Pues Oye Pues vamos a jugar Como siempre Y la prima así como ¿De qué me estás hablando? Sí Pues cuando viene No te acuerdas Y ella así como que Yo no he venido Como en cinco meses Y ahí fue cuando Ella dijo Que de qué Ok Algo está pasando Entonces como que Le contaron a la abuela Todo el mundo se enteró Y ya no dejaban Que Mercedes subiera A estar jugando Con la niña Bueno El caso es que un día Mercedes estaba Muy histérica Porque quería subir A jugar con su amiga Porque pues quería O sea Simplemente necesitaba Estar arriba Y ellas le decían No, no, no Son muy religiosos Entonces le decían No, no vas a subir No vas a subir El caso es que Empezó a hacer Ella un berrinche Esto ella no se acuerda Más bien le cuentan Como su familia Que empezó a hacer Un tal berrinche O sea Bueno Al punto en el que Ellos decían Esto no es normal O sea Esta ya no es Mercedes Que se le ponían Los ojos en blanco Que gritaba Se le ponían Algo ronca O sea No Muy muy raro Y que su abuela Solamente rezaba Y rezaba Hasta que Así como llegó El berrinche Pues así se fue Y pues la niña Se quedó dormida O sea Realmente Dice que ella No se acuerda De nada Pero bueno El caso es que El papá de la prima Que no frecuentaban Que ella pensaba Que era su amiga Era también Muy religioso Entonces Él fue El que hizo Como unas oraciones Especiales Para este tipo De situaciones Para que esto Se alejara Entonces Mercedes ya que es grande Pues como que Platicaron con su familia De esto Y en la biblia Del tío Tenía algo escrito Que escribió Justo el día Que fue a ayudarlos Pues ahí a casa De la abuela de Mercedes A esta situación Lo cual dice Así específicamente El día de hoy Mi esposa Mi hija Y yo Visitamos un hogar En el cual Las personas Que habitan este lugar Han estado viviendo Sucesos extraños Han visto sombras Escuchan pasos Por lo que oramos Y el Espíritu Santo Nos dio la guianza De reprender Todo acto De brujería Orando Pudimos ver A una niña Sentada en la cocina Seguimos orando Y clamando Cuando se sintió Un fuerte viento Lo cual fue señal De que todo lo malo Que habitaba En esa casa Se había ido Desde ese día Mercedes nunca volvió A ver A su amiga Prima Imagínate Ahora Yo aquí Considero Que no No todo Lo paranormal Que pasa Tiene que ver Con brujería Mucha gente Si considera Que todo lo que pasa Es por algo De brujería O que las brujas Y pues yo creo Sinceramente Que no Entonces No estoy muy segura Si de que fuera Brujería Esto lo que les estuviera Pasando Pues a lo mejor No Pero Ustedes ¿Qué opinan? Y bueno La tercera historia De Dani Me parece Lo que pasa Es que Leí el mail Y sin querer O sea No sé qué hice Y lo eliminé Se me perdió No sé qué pasó Pero Nunca lo pude Volver a encontrar Pero en caso De que estés Escuchando su historia Y sea la tuya Y no te llames Dani Por favor Ponme en los comentarios Les digo Se me fue Ya la tenía O sea Me la sé Pero Se me perdió El mail O sea Y ya estuve Como 40 minutos Buscándolo Y de verdad No lo encuentro No sé Qué le hice Pero bueno El caso es que Ella nos contaba Que fue Con sus papás Y su hermana A un restaurante De comida rápida Entonces ustedes saben Que generalmente Este tipo de restaurantes Pues tienen Un área de niños Donde tienen Jueguitos De este estilo Como les voy a poner aquí Yo creo que todos Nos hemos subido A alguno En alguna ocasión Entonces bueno Estaban en estos Jueguitos O sea Compraron su comida Y se fueron a los jueguitos Aquí lo que pasa Es que ya estaban Casi en el horario De cerrar Por lo cual Pues no había gente Y mucho menos Había niños Y el área de juegos Estaba con la luz Apagada Entonces O sea A pesar de que Se pusieron ahí Sus papás Se pusieron en la mesa Justo enfrente Por lo cual Pues podían ver todo O sea Que las niñas Ahí andaban Por donde estaban jugando Y Pues si alguien más Subía Entonces generalmente Este tipo de juegos Tiene un alberca de pelotas En este caso sí Por lo cual Tenías que subir Como toda la estructura Y acababa En un alberca de pelotas Total Como estaba oscuro Pues le pidieron A alguna de las empleadas De ahí del restaurante Que sí puedan prender la luz Eran dos luces Y solamente les prendió una Por lo cual Pues técnicamente Seguía estando un poco oscuro Pero pues ya no tanto Aún así Ellas dos se metieron al juego Como pues un poco Ya saben Como Si nos meteremos o no Iban así como despacito Pero pues iban bien Total El caso Es que pues Veían que sus papás Estaban enfrente Todo muy bien Les digo no había gente Ni nada Bueno Ok Entonces Estaban mirados Y cuando Su hermana Que iba un poco más atrás Que ella Hizo como O sea no era un susto De miedo Sino fue como de sorpresa ¿No? Así como Y cuando le preguntó ¿Qué pasó? Le dijo Es que sentí como que Alguien me empujó Bueno Y así como que Se hizo para atrás Pues no Yo no veo a nadie Está bien Y le dijo Mira ya no te asustes Mejor que te pareces Si nos salimos O sea no estamos a gusto Mejor hay que salirnos Bueno Entonces pues tenían que pasarles Todo el laberinto Para llegar A la resbaladilla Que daba hacia La alberca de pelotas O sea Hacia la salida Entonces ahí iban Todo muy bien Y vieron O sea cuando ya se asoman Para salirse Ven que hay alguien Ahí en la alberca de pelotas Que era un niño Que estaba así como que Agachado Recogiendo pelotas Y ellas Pues al ser niñas Pues dijeron de que Ah pues hay que jugar Con el niño O sea pues está bien Hoy ya somos más No sé qué Aquí en el juellito Y demás Entonces cuando dicen No vamos a preguntarle Que no sé qué Vuelven a voltear Y ya no ven que hay nadie Y ellos de que Pues bueno vamos a buscarlo Se bajan por la resbaladilla Todo muy bien Y van con los papás Y le preguntan Oigan ¿Dónde está el niño Que se ha acabado de meter Y los papás así de Igual niño Sí el que estaba aquí En las pelotitas No sé qué Que los dos así de que Pues literal Hemos estado viendo Aquí Directo No ha entrado nadie Absolutamente aquí Como al área de juegos Así que Pues no hay ningún niño Obviamente Ellas no se quisieron Volver a subir A lo que fue El jueguito Yo tampoco lo haría Esta no es la primera vez Que pasan cosas raras En estos jueguitos Así que pues Díganme en los comentarios ¿Qué opinan? Si les ha pasado algo así Están en estos jueguitos Que son como un laberinto Y bueno fantasmitas Pues eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden enviarme su historia Para que salga por aquí Y bueno Nos vemos al siguiente Los quiero muchísimo Recuerden Primero que nada Pues activar las notificaciones Donde diga todas Y segundo Pues checar videos anteriores Porque pues Todas las semanas Se suben videos nuevos aquí Les mando muchos besos Nos vemos al siguiente Bye Chau